El doctor Horacio Viqueira está aquí en la cumbre. Buenas tardes doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bueno, un gran gusto estar aquí en la cumbre. Bueno, invitado por el Centro Comercial va a dar una charla sobre temas que han preocupado en los últimos tiempos a los argentinos. Sí, efectivamente. Bueno, el tema, digamos, el llamado tarifazo, ¿no es cierto? Particularmente tanto en el tema del gas como en el tema eléctrico. Pero, si bien son dos servicios distintos, el problema común, digamos, es el brutal aumento que hubo a principios de año de los precios, particularmente el precio del gas en boca de pozo y también el precio de las generadoras eléctricas. Es decir, Aranguren dio a nivel nacional un aumento muy importante, de más del 400%, y eso cuando después se refleja en las facturaciones, en el consumidor final, digamos, sea residencial o comercial, el aumento ha sido brutal. Y, bueno, esto ha dado lugar, como es el público conocimiento, una serie de juicios. Nosotros aquí en Córdoba presentamos una acción judicial colectiva, es decir, que comprendía a todos los ciudadanos de la provincia y, por suerte, la Cámara Federal nos hizo lugar a la media cautelar para todos, paralizó, digamos, el tarifazo en toda la provincia de Córdoba. Después esto fue confirmado por la Corte. Pero quedan pendientes algunas situaciones, puntualmente en el tema del gas, la Corte ha entendido que el amparo que se había dictado en aquel momento no incluía a las pequeñas empresas, a los comerciantes, pequeños industriales y demás. De tal forma que ese es un tema pendiente. Nosotros tenemos algunas causas ya iniciadas, que por supuesto vamos a seguir. Y lo otro es el tema eléctrico, que también ha sido noticia en los últimos días y donde en muchos medios ha salido como que en materia eléctrica ha quedado todo convalidado. Y esto no es así. Porque lo que la Corte ha resuelto con respecto al tema de la electricidad es un caso concreto, puntual, de la provincia de Buenos Aires, o sea, no tiene extensión en todo el país. Y el cuestionamiento que ha hecho la Corte no es sobre el fondo de la cuestión, es decir, si el tarifazo está bien hecho o mal hecho, sino sobre la legitimidad, o sea, la representatividad que tienen las personas que se presentaron, que son un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires, para representar al conjunto de los usuarios de la provincia. Entonces la Corte se atuvo estrictamente a eso y sobre eso resolvió. Es decir, no resolvió sobre la legalidad o ilegalidad de la medida. ¿Cuál es el mensaje para la población que todavía aún permanece preocupada por el tema? ¿Qué hay que esperar? O sea, los usuarios residenciales del gas están cubiertos por la última resolución judicial, o sea que no puede haber aumento en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Después de la audiencia pública, he hecho que es muy importante tratar de participar en la audiencia que va a ser el día 16 y que en Córdoba va a haber una sede donde los ciudadanos de Córdoba, los usuarios de Córdoba se van a poder expresar, recién después de eso se dictará un nuevo cuadro tarifario. Con respecto a los pequeños empresarios en materia de gas, pueden hacer los reclamos. Y con respecto a la cuestión de EPEC, es decir, los usuarios de electricidad, nosotros hemos presentado una serie de medidas y le hemos planteado a EPEC que refacture el servicio, porque hay un fallo que está vigente, que es el fallo de la doctora Forn de la provincia de Buenos Aires. Ese fallo sigue estando vigente y ese fallo dejó, es decir, suspendió el tarifazo en beneficio de las generadoras eléctricas que habían aumentado 400% del precio. Entonces, le pedimos refacturación y que no haya cortes de servicio. Y estamos presentando peticiones en función de este fallo y de un fallo particular que ha dictado el doctor Sánchez Freites aquí en Córdoba y considera que está vigente en Córdoba la suspensión del tarifazo. Entonces, estos reclamos que los presentamos de manera colectiva, pero por cada uno de los usuarios que se ve afectado. No, en la provincia de Buenos Aires lo que cayó es uno de los juicios, pero había dos medidas tomadas, digamos, en paralelo. En el caso Abarca, que es el conocido este de los legisladores, se volvió, es decir, no se rechazó la demanda, le reitero, por un tema de fondo, sino por un tema formal. Pero estaba contemporáneamente con este el fallo de la doctora Forn, que ese sigue vigente. Y ese tiene alcance nacional, o sea, tanto para la provincia de Buenos Aires como para todo el país. De allí que nos tomamos nosotros aquí en Córdoba para vernos comprendidos dentro de ese fallo. ¿Qué puede pasar el año que viene? Bueno, me parece que los usuarios van a tener que estar muy activos en torno a este tema, estar muy atentos, porque da la impresión de que el gobierno quiere seguir adelante con este nivel de aumento tarifario, con esos porcentajes de aumento tarifario que son insostenibles para las familias y también para la actividad comercial e industrial, sobre todo aquellos sectores que no tienen capacidad de trasladar a los precios. Tal vez una gran empresa multinacional que es única en el mercado, es decir, quien fabrica a lo mejor aluminio, que hay una sola empresa en Argentina, y él no tendrá problema en trasladarlo al precio. Pero donde hay competencia y donde hay límites, como es fundamentalmente la actividad turística, uno no la puede cobrar una habitación de hotel o una cabaña a cualquier precio, tiene una limitación. Entonces, en estos sectores el tarifazo es insostenible. Doctor, bueno, agradecido por estos minutos y agradecido por estar acá en la cumbre. Al contrario, muy agradecido a ustedes por dar difusión, digamos, a esta problemática.